Tú me conoces, yo soy especial No quiero a cualquier hombre a mi lado Esta noche me voy a revelar No voy a aguantar que me hagan daño Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero bailar El cabrón me engañó y lo quiero olvidar Yo al dedito y el tiempo me falló Y por eso me voy a rumbear Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero bailar El cabrón me engañó y lo quiero olvidar Yo al dedito y el tiempo me falló Y por eso me voy a rumbear Él me tenía engañada con sus besos Me hizo creer que era un hombre bueno Tú sabes que me gusta desde hace tiempo Y que siempre te colaste en mis sueños Él me falló y me traicionó Sé que tú eres mejor, solo quiero tu amor Y aunque él durmiera en mi cama De siempre yo a ti te deseaba Soñaba como te dibujaba Y ahora lo estamos haciendo en mi cama Dios mío, qué rico, baby Tu cuerpo se apodera de mí Temblando en un orgasmo para ti Contigo hasta la muerte, baby Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero bailar El cabrón me engañó y lo quiero olvidar Yo al dedito y el tiempo me falló Y por eso me voy a rumbear Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero bailar El cabrón me engañó y lo quiero olvidar Yo al dedito y el tiempo me falló Y por eso me voy a rumbear Como tú lo haces no hay nadie más Baby yo nunca te voy a olvidar Sé que contigo yo volveré a amar Todas mis heridas vas a curar Bebecito, cuando tú me miras me excito Por dentro yo te necesito Que tú siempre vas a ser mío Mi loquito, bebecito Cuando tú me miras me excito Por dentro yo te necesito Que tú siempre vas a ser mío Mi loquito, bebecito Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero bailar El cabrón me engañó y lo quiero olvidar Yo al dedito y el tiempo me falló Y por eso me voy a rumbear Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero bailar El cabrón me engañó y lo quiero olvidar Yo al dedito y el tiempo me falló Y por eso me voy a rumbear